La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Para que los santos reyes vuelvan a la patria mía Voy a escribirle una carta como antes se la escribía Pero será diferente Porque ahora la carta mía Es una carta cantada con cuatro y con melodía Es una carta cantada con cuatro y con melodía Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Voy a escribirle diciendo que si vuelven algún día No se olviden de la paz que quiere la patria mía Que no hay un menor regalo que vivir en armonía Para que reine la paz La esperanza y la alegría Para que reine la paz La esperanza y la alegría Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Voy a ponerle a los reyes Yerba de Santa María Porque llega el 6 de enero Y vivo su fantasía Me paso el año esperando Que llegue otra vez el día Porque yo espero a los reyes En mi casa todavía Porque yo espero a los reyes En mi casa todavía Me mando a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Y cuando brilla la estrella Y alustra la leanía Vuelve a mi mente el pesebre En donde nació el Mesías Que vuelvan los santos reyes Y otra vez la patria mía Se convierta en el pesebre Del niño José y María Se convierta en el pesebre Del niño José y María Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Le canto a los santos reyes Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo celebra en el corazón Siguiendo mi tradición La tradición que mi pueblo Le canto a los santos reyes celebra en el corazón Siguiendo mi tradición Siguiendo mi tradición